Nunca os de un antifaz Mi destino es andar Mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Tómame como soy Y valiviano, mi corazón gitano Que solo entiende de las tiras contramano No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Sigo haciendo aprendiz En cada beso y con cada cicatriz Algo pude entender De tanto que tropiezo Ya sé cómo caer Y valiviano, mi corazón gitano Solo entiende de las tiras contramano No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Vamos y vemos Vamos y vemos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Quiero verte volar Quiero que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Quiero verte volar Quiero que si llegue ayer Quiero verte volar Quiero verte volar Quiero que si llegue ayer me digo Quiero que si llegue a la vez Gracias.